... Bueno, efectivamente nosotros, primero, el libro se escribe a partir de un diagnóstico de la República Argentina y del mundo, y obviamente se plantean tres soluciones. Las tres soluciones tienen que ver con lo que se denomina Quinta República en lo político, régimen multimonetario en lo económico y enfoque multidimensional de la pobreza en materia social. Nosotros hemos elaborado, obviamente, un diseño a partir del cual es necesario plantear que en el régimen multimonetario debe hacerse con un plan económico de carácter integral. Ese plan económico implica blanqueo generalizado, hay 261.000 millones de dólares o bienes de moneda extranjera que están no declarados, y eso significa que tenemos un problema de insuficiencia en el stock de reservas y eso nos afecta sustancialmente los indicadores desde el punto de vista del desenvolvimiento económico y tenemos inestabilidad cambiaria. Entonces, si uno logra borrar para atrás y tener un blanqueo generalizado, ese blanqueo nos va a permitir un sistema transaccional en distintas monedas, pero a su vez una moneda de curso legal obligatorio en moneda digital, que tiene trazabilidad. Entonces, automáticamente eso te genera cuatro puntos más de recaudación del PIB, bajando impuestos en promedio, un 1% de reducción de gasto público por aumento de productividad, una mejora de carácter sustancial de la productividad del gasto y en consecuencia de la generación de empleo. En virtud de lo cual, a partir de esto, pasamos de déficit fiscal a superávit, de alta inflación a inflación de un dígito, de un régimen competitivo para dinamizar la matriz de base exportadora del país y a su vez aumenta la tasa de inversión y es necesario regular adecuadamente en distintas instancias la tasa de interés. Eso está hecho con lo que se denomina modelo típico autoregresivo, el famoso barro, digamos, sería en materia de análisis. Es un modelo económico que te permite ver exactamente qué es la única solución que tiene la Argentina para salir con política de shock de corto plazo. Porque nosotros necesitamos observar que eso también te origina, como aumenta el Producto Bruto Interno fuertemente, y esto depende del monto total de blanqueo. Si el monto total de blanqueo es rápido, automáticamente se duplica el Producto Interno Bruto. Y eso automáticamente baja la deuda en términos de Producto Interno Bruto a 5 puntos. O sea que eso implica bajar drásticamente el riesgo país y esto significa bajar la tasa de costo financiero de acceso a Argentina. Entonces, automáticamente se pueden generar nuevas condiciones, porque si vos tomás, y esto es muy dinámico, digamos, pero si tomás los cuatro años 2024-2027, o sea 2024-2025, 2026-2027, la restricción más grave que tiene la Argentina son más o menos vencimientos por 116.000, 118.000 millones de dólares, inclusive pesos convertidos a dólares. La verdad que son 62.000 millones de dólares, prácticamente 61.000 en moneda extranjera, de los cuales cerca de 11.000, 12.000 son del Fondo Monetario Internacional. Esto depende de la evolución de las tasas. Si nosotros observamos que 50.000 millones de dólares solamente son con acreedores externos, la pregunta es cómo vas a lograr acumular dólares para pagar semejante niveles de vencimiento. Y lo mismo que el tema de peso, por eso propongo que exista un sistema de transformación del LIC en inversiones de carácter productiva con securitización de flujo financiero para evitar una bola de nieve. Y eso significa generar estabilidad desde el punto de vista de la estructura de financiamiento en moneda de curso legal. Así que es un programa múltiple, lo mismo que en el enfoque multidimensional de la pobreza. Esto plantea el tema de infraestructura social básica. ¿Eso qué significa? Desde construcción de desagües pluriales, vereda, título de propiedad de la tierra en barrios populares, viviendas en forma masiva, agua potable, cloacas, gas, energía eléctrica urbana, rural, internet, y a su vez obviamente todo el sistema de espacios públicos, y obviamente garantizar derechos, derechos de la cultura, al deporte, al turismo, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, a la identidad. Pero a su vez también esto tiene política de ingresos. Y la política de ingresos tiene que ver con la generación de empleo de buena calidad, mejora del salario y obviamente transferencias directas para corregir problemas de asimetrías sociales. Así que bueno, es un programa integral. O sea, esto es un programa que calcula que el libro tenía primero casi 1.500 hojas, después 1.000, después 800, después tratamos de sintetizar a 300 hojas para tratar de explicar esto de una manera razonablemente simple y que se pueda ir entendiendo. Yo creo que no es momento de lanzar candidaturas. Me parece importante y para nuestro proyecto político tener dentro de nuestro espacio dirigentes que hablen y acerquen propuestas para que se debaten. Hoy es un momento para aportar ideas, para aportar proyectos, para ver, como decía el gobernador, las maneras de superar las restricciones que hoy y que ha atravesado Argentina durante mucho tiempo. Este es el inicio de muchos lanzamientos que se van a hacer en distintas provincias. Yo creo que es muy importante poder entender que es necesaria la construcción de una Argentina federal. En lo que me respecta a mí, siempre hablamos justamente de la necesidad de tener una comunicación federal, porque eso claramente forma parte del esquema global de tener una Argentina federal. Y Argentina federal es poder ver desde la periferia hacia el centro, un poco lo que contaba y lo que explica el libro, que invito a todos y a todas a poder leerlos. Porque estamos ante una situación crítica a nivel mundial, ¿no? Una insatisfacción democrática, como también lo plantea claramente el gobernador. La verdad es que lo hablamos mucho, por eso, en gran parte de lo que él diga, yo también adhiero a sus palabras, ¿no? Que genera también clima de tensiones sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante una insatisfacción democrática que genera que mucha gente no se sienta representada ante un proyecto político, ante un proyecto de país, es necesario que tengamos dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que puedan plantearnos a nosotras también, que somos militantes, un proyecto justamente de país, un proyecto que tenga ideas, que tenga propuestas de cómo resolver justamente estas restricciones que hoy estamos atravesando. Así que la verdad es que yo me quedo muy contenta y también permítime, la verdad es que son muchos y muchas quienes han contribuido a poder colaborar hoy, a que salga como salió hoy, ¿no? Ustedes estuvieron, la verdad es que ha sido una muy linda presentación y hemos sido muchos y muchas parte del equipo que hicieron posible esto. Así que también felicitar a la organización del evento, ¿no? Así que eso, la verdad es que como militante política me voy muy contenta de saber que también tengo una conducción política que está a la altura de las circunstancias del país, que se ha sentado a escribir un libro que en principio tenía 2.000 páginas y que la fue reduciendo porque entiende también la posibilidad de que pueda acceder a todos y a todas. Es un libro también que se puede acceder a través de la página web de argentinamerecemás.ar. Entonces es realmente un aporte, un debate para que lo discutamos entre todos y todas. Y creo que es necesario también dentro de nuestro proyecto político y dentro de nuestro partido político. Siempre el peronismo ha sido un partido que ha discutido y ha debatido ideas y este año, que es un año electoral, no podemos quedar eximidos justamente de esas discusiones y esos debates que son necesarios para construir la Argentina que queremos, la Argentina que nos merecemos y una Argentina federal. Muy contentos de ser la editorial que edita este libro, Argentina Merece Más, un libro más que editamos desde nuestro gobernador, con este proyecto federal que propone un modelo de país distinto. Así que más allá de lo político como editorial y como industria chaqueña, producción chaqueña, manodoro chaqueña, estamos muy contentos de poder acompañar a nuestro gobernador en este proyecto editando este libro que contiene toda su plataforma para un país federal. Así que bueno, muy contentos, muy contentos por la cantidad de público y bueno, esperamos que el libro tenga buena cabida en los lectores, porque más allá de la difusión que se pueda dar, un libro siempre queda y es un documento que queda de respaldo con la propuesta hacia el futuro. Así que muy contentos. Que más que un libro, esto es una plataforma me parece de gobierno, donde tiene conceptos más que interesantes, no solamente un análisis de los problemas de la República Argentina, sino fundamental y esto es lo más importante, las soluciones que va proponiendo cada uno de los temas. Así que me parece importante la presencia y escuchar la propuesta. Mucha convocatoria acá y seguramente esta tarde va a ser mucha, así que yo les pido a todos que vayan por favor a horario, que vayan temprano para verlo. ¿Qué les parece la idea de que un gobernador lanza un libro? Muy buena, muy buena. Este es el sexto, séptimo libro de Coqui, así que no me extraña para nada, pero sí en momentos como este donde los argentinos estamos viviendo, parecieran un hormiguero, alguien que ponga propuestas serias, concretas, que llame a la concordia, que llame a la humildad, que llame a la unidad, me parece más que importante. Creo que este no es un libro más de Capitanich. Quizás se enoje conmigo, Coqui, este es un paso estratégico y esencial en la vida política del Chaco y del interior. Porque esto, Dios quiera que sea su lanzamiento como candidato a la presidencia de la nación. Porque creo que hoy, con humildad, creo que Cristina Kirchner y Coqui Capitanich son los dos dirigentes mejor formados para sacar a la Argentina del subdesarrollo. En consecuencia, todos los chaqueños nos tenemos que encolumnar atrás de ese proyecto. Y empezar proponiéndole a la sociedad chaqueña y argentina, y empezando por el norte grande, un debate en torno a la reconstrucción de la Argentina desde el interior hacia el puerto, es el mejor de los comienzos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Gracias por ver el video.